Benzema puede jugar este domingo su último partido con el Real Madrid. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la más que posible salida del francés del Real Madrid, todo lo que conlleva, su sustituto, la oferta de Arabia Saudí, el problema que le mete al Real Madrid, todo ello lo vamos a comentar en el vídeo, así que ya sabes. Bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Vamos a hablar de un nombre propio, que es el más importante ahora mismo en el Real Madrid, que es Karim Benzema, su más que posible salida del equipo blanco en un mes prácticamente y que podría estar jugando este domingo frente al Athletic Club en el Bernabéu, su último partido con el club que ha sido de toda su historia porque es donde ha pasado más tiempo. Bueno, una noticia que la ha dividido en tres partes, primero la oferta de Arabia Saudí, segundo, pues bueno, el problema al que mete al club blanco, el problema al que le mete a Florentino, ya que le estropea un poco ese plan que tenía el presidente con el Real Madrid en la delantera y luego, pues lógicamente, toca hablar de un sustituto para el francés en el caso de que su salida se cumpla. Primero, la oferta de Arabia Saudí es una oferta mareante, 200 millones por dos años, 100 millones por año. Esto es libre de impuesto, ya que el tema de impuestos en Arabia Saudí, pues apenas se paga o no se paga nada y como no tienen problemas de liquidez, pues el tema de impuestos, lógicamente cuando van los jugadores no les cobran impuestos porque, como di el dinero por castigo, como digo yo, pues no necesitan que haya contribuciones. Así que bueno, 100 millones por año es una cantidad brutal, es una cantidad que en dos años Benzema va a ganar prácticamente lo que ha ganado en toda su carrera futbolística. Por lo tanto, a palos que dicen que no siente los colores, que está dejando tirar al club, bueno, habría que ponernos a todos en esta situación de si dejaríamos... ya no te iba el trabajo, pero bueno, a nuestro club del alma, imaginar que somos jugadores por 200 millones. Una vez que ya has hecho la carrera que has hecho en el Real Madrid, que tienes 36, 37 años y has hecho una carrera espectacular en el Real Madrid, por lo tanto, vamos. Si se quiere marchar, el Madrid le tiene que dejarle marchar por la puerta grande. Es un jugador que no le debe nada al Madrid, ni el Madrid le debe nada a él. Es un matrimonio que ha habido durante muchos años, desde el 2009 que vino, que ha sido muy fructífero. Pero costó al principio sacarlo adelante, pero al final, en los últimos años, ha sido muy fructífero. Y para los que digáis que no debe hacerle esto al club, es el jugador con más títulos en el club. O sea que... pensar un poquito en todo lo que ha dado el club. Por lo tanto, si le pide al club que se quiere ir, el Madrid solo puede decirle gracias y que te vaya bien y disfruta tus nuevas aventuras. El jugador, al parecer, se debió de reunir con Florentino hace una semana, 10 días. Le comunicó que tenía una oferta muy, muy tocha de Arabia Saudí, que se lo estaba pensando. Parece ser que estos días se han estado reuniendo, o sea que es una decisión que va a ser inminente. Lógicamente, el club no se puede permitir que el jugador vaya por la parte de atrás, que no se despida del Bernabéu y el jugador no se puede permitir marcharse del Bernabéu del Real Madrid de esta forma. Encima, es uno de los ojitos derechos de los últimos 10-15 años de Florentino Pérez. Eso ha quedado más que claro. O sea que creo que Florentino le va a obligar a tomar una decisión rápida para que el jugador tenga el homenaje que se merece en el Bernabéu. Todo el Bernabéu despidiéndole y dándole las gracias. En cuanto a la faena que le hace al club, pues es bastante importante porque el plan de Florentino todos lo tenemos bastante claro. Aguantar con Benzema hasta el año que viene, por lo menos, que es cuando se abre la ventana otra vez de Mbappé, se abre la ventana de Haaland y ahí poder traer un 9 entre los 3-4 mejores del mundo, como es el francés y como es el noruego. Esto le trastoca bastante el plan a Florentino, ya que José Lu, que parece ser que va a ser el fichaje que va a anunciarse ya la semana que viene, pues José Lu viene a sustituir a Mariano, viene a ocupar el sitio de Mariano. Ya sabéis que Florentino es muy de, como dice José Mota, las gallinas que entran por las gallinas que salen. Si sale Mariano, pues un sustituto para Mariano y si sale Benzema, pues le va a tocar traer un sustituto a Benzema, ya que yo creo que es una decisión muy errónea, una decisión muy suicida quedarte con José Lu, con Rodrigo, con Vinicius, con Brahim si es que viene, por ejemplo, como delanteros y no tener a un jugador como, a un delantero top que te promedie los goles, ya que Benzema, aunque no hasta este año no ha sido una buena temporada, pero ha promediado, ha metido pues 30 goles, 6 asistencias, ha producido 36 goles, es verdad que algunos, o sea, no lo hemos, no ha estado en momentos claves como contra el City, pero bueno, 30 goles y 6 asistencias y son números que repite durante muchas temporadas, no baja de los 40 goles producidos, eso es un agujero que es muy difícil tapar, que no lo tapas con un José Lu, con todos mis respetos, y que Rodrigo tampoco lo va a tapar jugando de delantero centro. Así que te toca rascarte el bolsillo al presidente, es verdad que es una salida que no te deja dinero, por lo tanto el Madrid no va a hacer un desembolso muy grande y viendo lo que hay en el mercado, que ahora es donde ataco el tema del sustituto, no hay muchas opciones. Hay nombres, pues lógicamente, sin llegar a Mbappé y a Haaland, que esos son inaccesibles para este verano, pues como Ximén, pues como Harry Kane, que está sonando mucho, como Firmino, que son los nombres que se está hablando mucho, bueno, el de Ximén yo lo descarto, porque es un jugador que mínimo te va a costar 90-100 millones, es joven, es verdad, es un jugador muy talentoso, no es el que más me gusta a mí para el Real Madrid, pero lógicamente ese precio no se va a querer gastar el Real Madrid. Otra opción es Harry Kane, que es una opción que a mí me encaja mucho, es un buen sustituto de Benzema, encima tiene 30 años, te va a aguantar 3 años, 4, a un buen nivel, es un jugador que produce esa cantidad de número de goles que va a dejar vacío Benzema, por lo tanto sería un sustituto idóneo, pero el problema es que es el precio. Me extraña que está ante su último año de contrato el inglés, es verdad que Levy, el presidente del dueño del Tottenham, no va a pedirte mucho dinero, porque lógicamente está ante su último año de contrato, el jugador parece que quiere marcharse, está decidido a marcharse, su aventura en el Tottenham la tiene claro que ha acabado, y por lo tanto no te va a dar un precio muy grande, pero mínimo 60-70 millones te va a pedir. El Madrid tiene a favor con el tema de fichaje de Ken, que yo creo que el Tottenham no quiere que se vaya a la Premier, a ningún equipo de la Premier, por lo tanto solo quedan 2-3 equipos a los que el jugador inglés puede ir, que son Paris Saint-Germain, Bayern y Real Madrid, en los tres encaja bien, pero si el jugador tiene decisión, como pasa en estos fichajes de la cabezonería, de que quiere ir al Real Madrid, pues ahí entonces el Madrid puede bajarle a un precio de 50 millones, que yo creo que más que esto el Madrid no va a pagar. Si pensáis que Harry Kane por 80 millones es un buen precio, que es un buen precio, tener claro que el Madrid no va a pagar 80 millones por Harry Kane, cuando está pensando en Mbappé o Haaland, que es un error pensar en Mbappé o Haaland, por supuesto, cuando son dos jugadores que has tenido la oportunidad y se te han escapado, por lo tanto si ha pasado una vez, ¿por qué no va a pasar otra? Así que vamos a ver qué sustituto decide el Real Madrid, por supuesto tiene que tener un sustituto, si no esto es una caga muy gorda, vamos a ver cómo acontecen las novedades con el tema Benzema, porque estoy grabando esto jueves a la mañana, lo publico jueves a la tarde, igual ya se ha anunciado que se queda o que se va, así que bueno, va a ser una noticia que va a anunciarse en los próximos días, así que bueno, estaremos atentos, por supuesto os lo comunicaré en el canal, cuanto sea algo oficial, y hablaremos del tema y del vacío que deja Karim. Así que ahora es cuando quiero ver vuestras opiniones, qué os parece que se vaya Karim, si os parece bien, mal, cuál es el sustituto que más os gusta, si pensáis que el Madrid tiene que esperar a Mbappé o Haaland, o tiene que fichar un delantero ya. Todo eso, caja de comentarios, dadle al like, como siempre os digo, y suscribiros para estar bien informados del Real Madrid. Nada más, esto es todo, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.